Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral El Arabito Grill, comida árabe tradicional Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad En Estados Unidos, de acuerdo a lo que es la FDA Va a comenzar la próxima semana la inmunización de un sector importante de la población De los preadolescentes y adolescentes Es decir, todos aquellos entre 12 y 15 años van a ser elegibles para colocarse la vacuna de Pfizer-BioNTech ¿Qué se le puede atribuir de impacto positivo ante esta nueva conducción De lo que es la campaña nacional de vacunación en Estados Unidos? Vamos a hablar con una experta De inmediato nos conectamos por la vía digital con la doctora Carmen Suárez Martínez Ella es médico pediatra y presidenta de la Sociedad Portorriqueña de Pediatría Muchísimas gracias doctora, cuéntenos lo valioso que representa De manos de un experto, lo que representa en este caso Que ahora los preadolescentes van a poder recibir la vacuna contra COVID-19 Bueno, primeramente muy buenas noches a todos, gracias por la invitación Definitivamente estamos muy contentos porque es una herramienta que hace que menos personas sean susceptibles al COVID-19 Y mientras menos personas sean susceptibles al COVID-19 Debemos tener menor transmisión comunitaria, que es lo que estamos buscando Cuando hablamos de la protección de la población a partir de la inmunidad colectiva Entendemos que es tratar de llegar a un amplio rango Con el propósito de que incluso aquellos que no están vacunados O que no pueden tener una reacción favorable a la vacuna Puedan resultar ilesos o menos contagiados por este terrible virus Ahora, doctora, tomando en cuenta que son estos adolescentes y preadolescentes Que van a recibir la vacuna, ellos van a favorecer también a los más pequeños incluso Definitivamente, mientras más personas se vacunen Vamos a tener menos circulación del virus Y eso va a proteger a la población en general Para que tengamos la protección de rebaño necesitamos vacunar a mucha gente Así que, limitando obviamente, pues por razones obvias de que la vacuna Tiene que ir aprobándose a menor edad eventualmente Pero mientras más personas estén vacunadas Menos virus va a estar infectando Y por lo tanto, no vamos a infectar a los más pequeños Que en este momento todavía no tienen esa oportunidad Así que, aunque nos falta bastante, ¿verdad? Porque si contemplamos que toda la población pediátrica Solamente se va a vacunar una sola parte de ella Pues son miembros de la comunidad Así que, son personas susceptibles Vamos a tener que seguir protegiéndolos a ellos Hasta que logremos que ellos también tengan la autorización De poderse vacunar una vez el FDA, ¿verdad? Y los científicos aprueben esta vacuna a menor edad Sí, ahora, doctora, aprovechando su visita digital a los estudios En esta oportunidad quisiera consultarle ¿Qué hemos aprendido del coronavirus en función de su impacto en la población infantil? Bueno, pues definitivamente impacta a la población infantil Los niños se infectan con COVID Gracias a Dios, ¿verdad? La severidad de la enfermedad en la población pediátrica Es mucho menor que en la población de adultos Y eso lo hemos visto en hospitalizaciones Unidades de intensivo, complicaciones No quiere decir que un niño se pueda complicar por COVID E inclusive morir Se han muerto niños por COVID O sea que la población pediátrica sí se afecta por COVID Pero en su gran mayoría va a ser una enfermedad bien leve Y muchas veces hasta sintomática Así que, dentro de todo, pues tenemos esa buena esperanza con los niños Hay que estar vigilantes, ¿verdad? A las variantes Porque es así, ¿verdad? No conocemos todo con respecto a ellas Y pueden cambiar un poquito el panorama Sobre todo si todavía no tenemos la vacunación en la edad pediátrica completa Ahora, doctora, ¿ya se sabe cuáles son las razones por las cuales los niños han resultado ungidos Por esta facultad de no ser fatalmente o gravemente infectados o afectados por el COVID-19 al resultar infectados? Bueno, hay varias teorías Algunas de las teorías apuntan a que los niños, ¿verdad? Tienen más virus en su organismo A la misma vez, por lo tanto, el COVID tiene que competir con esos otros virus en su organismo Para procrearse Y entonces se les hace más difícil Otra de las razones es que el contagio, ¿verdad? Ellos, para contagiar a otros niños, que es con quien ellos están Se les hace más difícil a los niños Aparte de eso, el sistema inmunológico de los niños Puede que no se haya expuesto a otros virus anteriormente Y la respuesta inmunológica al COVID no sea tan severa como puede ser en el adulto Y eso es una de las complicaciones De que la cascada de la severidad y de la inflamación puede ser mayor en adultos Y por eso se afectan más Y además, los adultos tienen, ¿verdad? Complicaciones de otros tipos de enfermedades crónicas De las que pueden padecer que los niños, por lo general, no las tienen Doctora, y le pregunto sobre el sector, la población infantil Tomando en cuenta esta movida que existe Tanto en Estados Unidos como en otros países Hacia la reapertura Obviamente, hay espacios públicos multitudinarios Como los parques temáticos Y esto involucra también un gran atractivo para los pequeños y los jóvenes No hay que bajar la guardia Es decir, personalmente he conocido de personas que han resultado severamente infectadas En un parque en Orlando Es decir, estamos todavía en medio de una situación de que a pesar de que existan ciertas medidas de restricción en esos lugares El riesgo sigue latente Definitivamente Definitivamente Al 100% de acuerdo De hecho, las personas que han sido vacunadas dos semanas después de la segunda dosis Que es cuando se entiende que están ya inmunizadas por completo Han tenido COVID Y hay personas que se han admitido luego de la segunda vacuna por COVID O sea que la vacuna no quiere decir que el virus no va a entrar y se va a relacionar con nuestro organismo Lo que la vacuna te protege mucho es de mortalidad y de terminar en un hospital A eso es que nos referimos cuando hablamos del 96% de efectividad Del 98% de efectividad Pero eso no implica que una persona vacunada no pueda darle COVID y transmitirlo a otros Por lo tanto, los niños que todavía no tienen la oportunidad de recibir la vacuna Los adultos se lo podemos pasar a los niños Ellos van a ser la población vulnerable porque no tienen la oportunidad de la vacunación Tenemos que seguir con distanciamiento social Tenemos que seguir con mascarillas para proteger a esta población En una de las pruebas o análisis que se realizaron recientemente, doctora Se precisó, se determinó la presencia de trazas de la vacuna A ver, una mujer que dio a luz un niño con ya una carga inmunológica bastante cuantiosa Para combatir el coronavirus ¿Esto sigue en observación? Es decir, ¿qué ha precisado esto a favor de la vacunación de las mujeres embarazadas? Pues definitivamente se está viendo que sí pueden pasar algo de inmunidad Y por ende proteger a ese recién nacido de infectarse con COVID Aparte que la persona que más cuida a ese bebé, que es la madre Ya va a estar protegida de no infectarse Por lo tanto no le va a pasar el COVID a su bebé Así que el llamado es a que las mujeres embarazadas Sí se vacunen durante el embarazo Para evitar, ¿verdad? Que a los bebés sufran de COVID De igual manera Se quiere que las mujeres lactantes También se vacunen contra el COVID Pues puede ser que sí lo protejan A través de anticuerpos que pasen a través de la leche materna Así que el llamado es a que todo el que esté capacitado para vacunarse Así lo haga Doctora, tenemos que hacer una muy breve pausa Le pido por favor que nos aguarde tan solo unos instantes Y regresamos de inmediato en esta conversación Que sostenemos con la doctora Carmen Suárez Martínez Ella es médico pediatra y presidenta de la Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría No se aparten, ya volvemos No se aparten, ya volvemos